Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance, el capítulo número 9 de Yoshiko Usai. Madre mía, si soy sincero, llevo como 20 minutos desde que iba a empezar a grabar, pero entre hablar en Discord, en servers y todo, me ha pasado el tiempo volando. En fin, no he encontrado nada más porque Free Basket aún no sale. Y yo en plan de joder, gracias. Y voy a decir Pastor Memories, joder. Esto, ¿cómo se llama? ¿Qué más me falta por grabar? Fire y Gon aún no ha salido. Cono Totomare tampoco ha salido aún. Bokutachi, el vídeo largo aún no ha salido. Y quiero grabarlo todo golpe con Bokutachi. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha salido algo. Fire y Gon y qué más. Madre, Koko Ushosei tampoco ha salido. Cono Yonoma con él tampoco. Boku, hay varias que me han salido y que tengo que grabarlas. Ya, dale, ya. Pero, en fin, el tiempo me odia. Por cierto, ayer me terminé Boku no Kanojo, que creo que lo dije, creo. No, estaba pronto de terminar y ya me lo terminé. Creo, no me acuerdo. Y hoy me he empezado Concepción. Y ya voy por el capítulo 8, puede ser. A ver, no muestro en nada. O sea, no tardo. Sale H o... No, por, de repente. No, es coña. Capítulo 8 voy de Concepción. Ojo, voy por el capítulo 8. Lo he dejado en el capítulo 8. Y me lo ha empezado ayer. Lo más gracioso es que me lo ha empezado ayer para la noche. Voy por el 8. Madre, Dios. Voy súper rápido. En fin, vamos a comentar el avance. Pone, el piezo del 9 se va a llamar Girls Life and Shadow. ¿Por qué viene en inglés? Nip. O sea, la noche, chicas, en vivo y en la oscuridad. Bueno, noche, chicos, imagino que será, ¿no? En el día de transferencia de Mayumi Furui a Futaba Women's High School, Gomoko, de repente, se sienta al lado de Mayumi y lo levanta para hacer algo a mano y amenaza. Es un sueño que me ha habido verlo. ¿Cuál? No entiendo. Si estamos viendo a Mayumi, que no sé qué pondrán en japonés, pero está en plan de A la V. Ah, sí, vale. O sea, como ha dicho, historia de terror, porque entonces será una historia de terror, ¿no? Luego, Momoko y Mayumi están haciendo ahí. No sé qué están haciendo. ¿Qué hacéis? Porque levanten los brazos en plan de... Oh, qué pereza. La life. Falta nuestra amiga Las Gafitas, que no sé cómo se llamaba ahora. Lo que estamos viendo aquí que están felices, se han divertido y todo este de Mayumi y Momoko se han divertido ahí. Y Momoko, como siempre, hay cada serie. No sé. El último capítulo fue, sí, lo de nuestro men de nuevo. O sea, apareció con su medio love, medio cruz, y nada. No puedo acercarse a nada, cuando la iba a secar, ¿no? La seca la señora y en plan me... Por cierto, esta semana ha sido de anime hype, o de en plan de... ¿Pero qué cojones está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Ha sido de gran impacto más bien esta semana, en plan... Yo qué sé. Empezando desde el lunes. ¿Qué tenemos el lunes? Namu Amida. Yo tengo al menos, yo tengo al menos de ahí de épico. Bueno, sí, fue gracioso, eso sí, me gustó, como comenté en el vídeo. ¿Qué más? ¿Qué más seasonar? Chibi, normal, como siempre. Juno, que madre mía el capítulo, cómo acabó. Que tengo para comentar para largo, ya lo digo, para largo tengo que comentar Juno, que lo voy a decir aquí, lo diré en el siguiente vídeo, en el cuadro de Juno. Va a tener 24, entre 24 y 26 capítulos. Y dije, vámonos, vámonos. ¿Qué más hay el martes? No, creo que más hay el martes. Se cae cuartes, quedó graciosísimo. ¿Qué más hay el martes? Tato de Noyus. ¡Buf! Tato de Noyus, me da para media hora. Ya, Tato de Noyus, entre 20 y 30 minutos, me da para grabar el próximo capítulo. Lo mismo me estoy aquí motivando demasiado, pero para largo me da grabar Tato de Noyus para el siguiente capítulo, pero así, para largo. Yo se lo digo eso, para largo me da para grabar, ya lo digo. Senko, no, Kenyanomago, pues tampoco mucho. Bueno, sí, declaración. ¿Qué más? El jueves, nada, entonces, ¡Uah! ¡Sarzasami! ¡Buf! ¡Sarzasami! ¿Cómo acabó, chaval? ¡Ay, señor! Veremos qué ocurre hoy viernes y mañana sábado y el domingo. Ya está la siguiente semana. ¡Qué tal la hostia! Me he ido los hypes. Así que nada más. Ya sé que hablaba poco de Jessica Ose, pero... pero bueno, es que me faltan tres capítulos ya, tío, es que tres capítulos. ¿Qué es esto, tío? Qué rabia ha pasado esta temporada, tío. Pensando que hace un mes empezaba la temporada. Bueno, hace un mes, hace dos mes. hace dos meses empezó la temporada y en plan de joder que rabia hace un tiempo. Me cago en la host. Madre mía, está en cae en este momento. En fin, así que nada más. Es que lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.